José llegó a la frontera con su hijo Dylan de un año de edad para pedir asilo humanitario en los Estados Unidos. Vienen huyendo de la violencia en su país de origen. Decidió salir de El Salvador para evitar que su pequeño bebé crezca en medio de esa situación que pone en peligro su vida. Bastante difícil por el simple hecho de traer un niño con apenas un año y dos meses. Subir al tren ha sido bastante difícil gracias a los amigos que me han ayudado a subir la maleta, momentos a cargar a mi hijo. Más de un mes tardó este grupo de migrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala en recorrer todo México, en ocasiones a pie, a través de brechas y zonas agrestes y otras veces a bordo del tren llamado La Bestia. Fue una trayectoria muy peligrosa. Miramos de todo, ladrones en el tren, narcotráfico, bueno, cuántas cosas, cuántos peligros. Son pocos los que están dispuestos a hablar. Tienen miedo de contar el peligro que vivían en sus países y que los obligó a salir huyendo. Hoy, su esperanza radica en la compasión de las autoridades estadounidenses. Y esperamos que podamos llegar y que nos puedan comprender para darnos el asilo, porque venimos huyendo en nuestro país. Están conscientes de que son pocas las posibilidades de conseguir el asilo humanitario y de que incluso sean deportados a sus países, donde las amenazas de muerte se multiplican al haber huido. Vinieron porque no pudieron estar y muchas veces vinieron atrás de amenazas de muerte, ¿verdad? De que si se devolvieron, les iban a matar. Entonces están ya, se ha complicado la amenaza porque se han ido. El grupo de migrantes centroamericanos entregó finalmente a las autoridades estadounidenses. Tendrán que pasar semanas o quizás meses para que sean ellos precisamente los que determinen si tienen derecho al asilo humanitario. En Tijuana, Jorge Fregoso, Noticias Univisión.